You feelin' in your inside El mío chanadro de hijo de puta Esta loco de la loca Esta loco de la loca Así, así es Vamos a hacer otra vez más de historia Heyo tío Junto a Roxy on the Mid y el equipo intergaláctico Bienvenido al barrio Chanadro acá Hip hop music ecuatoriano Desde hace rato Y para rato Hip hop I love you hip hop I love you family I love you hija Mía Mía Gracias siempre a los diseños de Baloo A las pistas de Russo A la gente que trabaja por uno El equipo intergaláctico Lenny G Silberio Blopi lo tengo a mi ¿Qué? ¿Qué? Sonando What? 2021 You 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 We 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 Ready cabrones El El Cangayito El más duro de los duros chuches Ruso junto a él Van a ser leyenda hijo putacito ¿Creen? Van a ser leyendas Sí Segunda Jamal Om Intena Am 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 Am